El diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, afirmó que los venezolanos deben sentirse acompañados por los gobiernos de otros países. A su juicio está aumentando la presión internacional para solventar la crisis del país. El parlamentario aseguró que en cada foro internacional está presente el tema Venezuela. Borges informó que el grupo de Lima se reunirá nuevamente en el mes de mayo y se espera que las naciones que lo integran impongan nuevas sanciones contra el gobierno venezolano. El diputado dijo que la reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tiene gran relevancia. En ella se anunció una ayuda de 16 millones de dólares para Venezuela y se extendió por más de 40 minutos.